It's your motherfucking represent, Areca Cere baby, la funeraria de Big Shaco Pero si van el control de un gráfico antiguo en los cromos, uso el método que puso vacilar el norte Mucho más conforme en el porte de mis encajes, el trópico amigo, el comercio te endurece el traje Vivo el día a día en el desierto, yo tengo el mejor asiento en esa micro que lleva mi viaje Funeraria, el enterrador de tu malaria, la envidia que rodea tu mente y tu falsa mirada la conecta El piano, piano que sacude, el crudo parecer que tuve, me puso en Youtube, no me acuerdo En que cuaderno puse el rumbo, el bombo será aquí, en mi línea es el otro mundo Fenómeno, apunto hacia otra galaxia, claro y conciso con ritmo que llenan tu área Bien piola, me fumo la siguiente rola, vale por la mano pana, la otra sale sola Sé que, pues a veces pierdo, salgo pa' la calle y no sé cuándo vuelvo Pero, una pura línea soy, no sé si tú, pero yo sepa dónde voy Sé que, pues a veces pierdo, salgo pa' la calle y no sé cuándo vuelvo Pero, una pura línea soy, no sé si tú, pero yo sepa dónde voy Viste la luca y te volviste loca, mi duca en tu boca, mi vocablo te provoca, no me importa si te choca Estrella, conmigo no se embare, yo también soy famoso por andar borracho en bares Dice mantener con vida una canción, la mano es no hacerla por la fama si no hay corazón No, no, no compré tu hermandad fuera de estaría, ponle turbo a la herradura y enchameñar la sandalia Hizo sexta guía por culpa de la bebía, pero conozco mi guía, también mi gente de ría La sangre tira menos la amarilla, después de esta mis contrarios van a verme hasta en su pesadilla Soy parte de sesión, me clavo en tu memoria, no quiero que lloren después que estemos haciendo historia En resumen, no sigo el cardumen, aquí lo que importa es que estamos las buenas y malas y nos repartimos las tortas Sé que el juicio a veces pierdo, salgo pa' la calle y no sé cuándo vuelvo Pero, una pura línea soy, no sé si tú, pero yo sepa dónde voy Sé que el juicio a veces pierdo, salgo pa' la calle y no sé cuándo vuelvo Pero, una pura línea soy, no sé si tú, pero yo sepa dónde voy Sé que el juicio a veces pierdo, salgo pa' la calle y no sé cuándo vuelvo No sé si tú, pero yo sepa dónde voy Yo voy, piano, piano No sé si tú, pero yo sepa dónde voy No sé si tú, pero yo sepa dónde voy No sé si tú, pero yo sepa dónde voy